Oh, niño divino, mi Dios y Señor, Tú serás el dueño de mi corazón. Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos, la gracia que necesito pongo en Tus benditas manos. Oh, divino niño, mi Dios y Señor, Tú serás el dueño de mi corazón. Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío, da la paz a los turbados y alivio al corazón mío. Oh, divino niño, mi Dios y Señor, Tú serás el dueño de mi corazón. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré en ti en vano, pues eres hijo de Dios y consuelo del cristiano. Oh, divino niño, mi Dios y Señor, Tú serás el dueño de mi corazón. Acuérdate, oh niño santo, que jamás se oyó decir que alguno haya implorado sin tu auxilio recibir. Oh, divino niño, mi Dios y Señor, Tú serás el dueño de mi corazón. Amén.